Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese, con Teodoro Rentería. ¡Gracias! Hay un tema que va a interesar a muchas personas que en este momento, José Luis, se encuentran en el desempleo o que tienen terminado una carrera dedicada precisamente a la enseñanza y que no habían tenido oportunidad de incorporarse al servicio público de la enseñanza. Es correcto. Pues buenas tardes, Pepe, Laura, a todo el auditorio. Bienvenida. Pues muchas gracias. Desde el día lunes, por segunda ocasión en todo el país y por supuesto en nuestro estado, está abierta la convocatoria para este segundo examen nacional de oposición para poder ingresar a educación básica. En el caso de las maestras normalistas de preescolaria y primaria, hay la posibilidad en este año de 889 plazas que se van a poner a este examen en Morelos y también habrá 1896 horas para secundaria. Esto aquí pueden ingresar maestros o profesionistas que tengan carreras como ingeniería, pedagogos, algunos liceos en Derecho. Hay un profesiograma que se editó en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se puede leer, ver qué carreras son las que se necesitan en el área de secundarias. Entonces, esta evaluación, este examen, inició ya la convocatoria el día lunes y estará hasta el 2 de agosto. ¿Dónde se puede consultar la convocatoria? La convocatoria puede consultarse en la página de la Secretaría de Educación Pública y la inscripción o preregistro, se tienen que registrar vía internet en la página www.concursonacionalalianza.org. Ahí les van a pedir el CURP, una serie de indicaciones que les van pidiendo y posteriormente ahí mismo se le dará una cita para que después sea entrevista personal y lleve la documentación que se pedirá de acuerdo al perfil y de acuerdo al área que quiere ingresar. En el caso específico de preescolaria y primaria, sí son plazas. Son plazas, sí. Las otras son horas. Así es, horas en plazas. Yo había escuchado, José Luis, que había un programa de jubilación de 2.200 plazas. ¿Estoy enterado mal? No, sí, no, 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 no hay así. Sí, simplemente pues este año, entre ayer, digo, el año pasado y este, hubo una gran cantidad de maestros que decidieron jubilarse y pues hasta donde el primero de, el 30 de junio, hasta ahí se cerró para este año. Pero las jubilaciones siguen abiertas en cualquier momento del año. ¿Pueden concursar profesores de otros estados aquí? Sí, de preferencia que sean del estado de Morelos, de Morelos. Todo el país, todos los estados están haciendo esta convocatoria, con excepción de dos. Me parece que Oaxaca y Michoacán no han entrado en esta dinámica todavía. Se está dialogando con ellos. Ya. Laura, sí lo hagan. Sí, hay muchas preguntas, por supuesto, al respecto. Me da muchísimo gusto de que aquellas personas que aspiren a ser maestros, bueno, ya trabajando, porque hay muchísimos que ya lo serán, lo realicen este próximo 27, no, ya el lunes, ya fue publicación de la convocatoria. Igualdo, el lunes que salió la convocatoria. Sí, en este sentido, José Luis, estamos hablando con José Luis Rodríguez, quien es titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado. ¿Qué pasa con los hijos de los que fueron maestros? ¿Cómo queda este asunto? ¿Esto va a ser generalizado? ¿Van a llegar a hacer su examen como nada, como todos? ¿Tendrán preferencia? ¿Hay un trato diferencial? ¿Todo va a ser generalizado? Bueno, todo va a ser generalizado, aunque hubo un acuerdo el año pasado con el sindicato para una opción que tuviera de preferencia los hijos de algunos maestros. Se les dio un curso, ellos se organizaron para prepararse y poder presentar su examen, pero también ellos van a llegar a presentar el examen como cualquier persona que desea hacerlo. El año, José Luis, fue darles el curso. Era un curso nada más. No trato preferencial. No trato preferencial, de hecho, ellos se organizaron, ellos vieron cuál iba a ser la preparación que les iban a dar. ¿Quiere decir que si están capacitados van a ser maestros? ¿Qué es lo que se busca? Que cualquier maestro que entre en paraescolar, primaria y secundaria tenga los elementos suficientes para enseñar adecuadamente, que tenga hoy, sobre todo la dinámica que hoy se vive a nivel internacional, y hoy hablábamos de algún libro aquí con Pepe, pues hoy la globalización nos implica, nos está obligando a todos a tener maestros de alta calidad. Todos los países lo están haciendo, entonces México es por segundo año que apenas lo está haciendo, pues otros nos están llevando un poco a la delantera, pero lo importante era empezar. Hoy es garantizar a los padres de familia que los maestros que el próximo mes de agosto empiecen a dar sus clases y vayan cubriendo las vacantes de los maestros que se jubilaron, nos garanticen que puedan transmitir adecuadamente el conocimiento. Esto es muy bueno, perdón Pepe, una última pregunta de mi parte. Bueno, no, por este bloque, por este momento, sí, porque siempre tengo muchísimas preguntas. ¿En qué nivel se encuentra el estado de Morelos? Hablando en cuestión de educación académica, ¿se está realmente abatiendo el rezago educativo? Hay personas que todavía no saben leer y escribir, hay que avanzar muchísimo. ¿Cómo nos encontramos, José? Mira, en el tema del rezago educativo, en la última reunión de secretarios de educación, la información que dio el titular nacional del INEA fue que Morelos está ubicado entre los primeros siete estados en los que se está abatiendo el rezago educativo. El primer lugar lo tiene el Distrito Federal, después Nuevo León y nosotros estamos en el lugar número siete. O sea, el Distrito Federal casi no tiene, para ir entendiéndolo así, y ya en séptimo... Y va en orden del... que va aumentando el número de personas. ¿La deserción escolar se sigue presentando? La deserción escolar se sigue presentando, pero quiero decirles que Morelos, en la deserción escolar, en caso de secundaria, ocupamos el primer lugar con el menor número de jóvenes que desertan a nivel nacional. Andamos alrededor, y es alto, del 14%. Otros estados están 17, 18 o 30, no sé... Yo creo que ahí la gravedad, José Luis, si estás de acuerdo conmigo, está en que precisamente desertan en una edad muy peligrosa. Bueno, así es. Muy peligrosa, es una edad llena de riesgos por las tentaciones y demás, y todo lo que sabemos que tiene que ver con... De hecho, estamos con un proyecto para rescatar a estos jóvenes, ahorita tenemos ya la información de los jóvenes que salieron de este tercer grado de secundaria, y aprovecharía la oportunidad para mandarles un mensaje. Si reprobaron materias, si desertaron, tenemos ahí un grupo de cerca de 3.000, 3.500 jóvenes de tercero secundaria que desertaron, se acerquen a la secretaría, y les vamos a presentar muchas opciones para que concluyan la secundaria. Son jóvenes de 15 años, 14, 15, y hay un proyecto ahí, junto con el INEA, para poderlos rescatar, y si han reprobado también, porque llegan a tercero secundaria y van dejando materias en primero y segundo. Entonces, también los vamos a regularizar, también les vamos a presentar opciones, es decir, queremos rescatar a estos jóvenes para que concluyan su secundaria y no queden de la edad. Y les hagas también a los padres a vosotros. También, porque hay padres de familia... Que están ignorantes de que sus hijos ya desertaron. No saben, o nos encontramos la semana pasada, una mamá que me decía, mire, mi hijo, que termine secundaria, le digo, ¿cómo que nada más termine? Sí, ya con eso ya, no. No, lo que viene es dejarlo en un estado de indefensión terrible. Sí. Jóvenes con mamá secundaria, el futuro requiere de jóvenes con más preparación. La situación, José Luis, es que a lo mejor no terminan la secundaria, tienen uno o dos materias por ahí pendientes. Pendientes, es correcto. Las pueden pasar. Sí, pero nosotros les queremos presentar opciones. Para continuar, no para terminar la mamá secundaria. No, primero que la concluyan. Por supuesto. Y después podemos presentarles opciones para continuar con la edad. ¡Ay, qué maravilla! Sí, sí, sí. ¿Y se puede? Bueno, pues es el secretario de Educación que lo está diciendo. No, aquí yo quiero decirles que en Morelos lo que queremos es, en función del aprendizaje para toda la vida, cualquier persona, cualquiera que quiera seguir estudiando, que tenga el entusiasmo y la voluntad, porque lo que nos interesa es mover la voluntad de la persona. Claro. Convencerlos que en el estado de Morelos tenemos cualquier opción o alguna opción para continuar estudiando. Jóvenes de secundaria en Morelos tienen 12 opciones para seguir estudiando cualquier cosa que les diga, pues yo quiero aprender esto, quiero estudiar aquello, desde Conal